Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángela González Montes, soy funcionaria de carrera, pertenezco al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Os voy a contar un poquito mi historia, por si os sirve de referencia a aquellas personas que estáis pensando en opositar a este cuerpo y sobre todo a aquellas personas que tenéis un perfil parecido al mío, en este caso un perfil de comunicación. Creo que es importante que conozcáis las diferentes salidas que existen y una de las salidas importantes que hay es trabajar precisamente aquí, en la Comisión Europea, en las instituciones europeas, es decir, en Bruselas, o como yo le llamo, el Silicon Valley de las políticas públicas. Bueno, pues yo vengo del mundo audiovisual, me iba a dedicar a la ficción y a la producción de series y de documentales. Estudié comunicación audiovisual, pero llegué aquí en el año 2007 a hacer una beca Erasmus, terminé aquí mi carrera y después me quedé otro año más haciendo una beca en el Parlamento Europeo, la beca Robert Schumann. Fue en ese momento cuando descubrí que quería dedicarme al mundo de la comunicación política, de la comunicación institucional. Así que bueno, os preguntaréis qué hace una funcionaria en España trabajando aquí, en las instituciones europeas. Bueno, pues os cuento. Resulta que existe una figura que es conocida como experto nacional destacado, que es una figura que utiliza la Comisión Europea para atraer talento de los Estados miembros, en este caso funcionarios nacionales, para estar un tiempo aquí aportando su conocimiento desde el punto de vista de una especialización en una materia concreta. Yo, como os he comentado, como estoy especializada en temas de comunicación, solicité una de las plazas que salieron en comunicación, tras pasar un proceso con una entrevista también incluida, pues me ofrecieron incorporarme aquí durante un tiempo. Así que bueno, os animo a aquellas personas que tengáis un perfil relacionado con la comunicación a que opositéis al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, porque cada vez hay más demanda de estos perfiles dentro de la administración, porque es una salida muy importante, porque os da estabilidad y os da también capacidad de conciliación, que cada vez es más importante en esta vida moderna, saturada de sobreinformación, donde los tiempos cada vez son más acelerados. Y por otro lado, también porque en un momento dado no solo vais a estar sirviendo a España, sirviendo a vuestro país a mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas, sino que en un momento dado también podéis estar un tiempo aquí, sirviendo en este caso no solo a vuestro país, sino también a la Unión Europea.